¡Ay, Mila, cálmate! ¡Es que no trae zapatos! ¡Tiene que bañar! ¿Dónde está él? ¡Se va a bañar Paola! ¡Venga! ¡Está sucia! ¡Daiana! ¡Está todo sucio, Jerry! ¿Esto qué? ¡Eh! ¡Déjame un beso! Paola, ¡que no andes sin zapatos! ¡Se va a hacer más! ¿Cómo estás? ¡Bien, Silvia, mami! ¡Hola, mami! ¡Digue! ¡Hola, mami! ¡Está sucio el cuarto, Jerry! ¡Es ok! ¡Hola, mami! ¡Dile! ¿No sonrisas con su mamá? ¿Por su mamá? ¡No! ¡No! ¡Cantos que no todos los demás! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mamá! Gracias.